Música Las aromáticas dentro de la huerta orgánica cumplen una función muy importante, son nuestras ocias número uno. Ya sea porque repelen insectos, atraen ciertos insectos benéficos porque las utilizamos dentro de la cocina o para algún preparado orgánico para control de plagas. Música Para ubicarlas dentro de la huerta tenemos que tener en consideración que las aromáticas las podemos dividir en aquellas que van a pleno sol, como son las que tienen su follaje grisáceo, lavanda, salvia, romero, tomillo, también tenemos el orégano. Música Y las que van en el sector de sombras pueden ser la menta, la melisa, el cibulet. Música En lo que es al riego las aromáticas tienen bajo requerimiento en lo que es necesidad en agua. La podemos ir asociando según su follaje, todos los colores grises como veníamos hablando necesitan poca cantidad de agua, quiere decir que el riego va a ser más reducido. Música Y las que tienen un follaje más verde son las que necesitan un poco más de agua. Igual su cultivo es muy fácil para mantenerlo y no son mucho el requerimiento que tienen además en el tipo de suelo que los cultivamos. Música Es un suelo típicamente pobre podríamos decir, quiere decir que no necesitamos estar abonando demasiado ese suelo, así que el cultivo es muy pero muy fácil. Música Otra consideración es tener en cuenta el tipo de poda que necesitamos para mantener estas aromáticas. Las que son de crecimiento arbustivo como ser el romero, la salvia, la lavanda, necesitan al menos una poda al año para rejuvenecerlas. Y aquellas que tienen un crecimiento tipo mata como el tomillo, la menta o sea el orégano, necesitamos hacer al menos cada dos años alguna división para rejuvenecer estas plantas. Música Bueno, si les cuesta al principio pueden utilizar un cuchillo, pero tan solo al sacar un cuchillo, vean que dejé que se secara bien el sustrato, que solo al hacer fuerza e introducir los dedos en medio de la mata voy generando sacar las plantitas, ¿sí? Música ¿Escuchó el ruido? Sí Bueno, ahí pone los dedos y va separando de a poco. Ahí tiene una. Que esa podría volver a dividirla un poco más. ¿Venga grande? Para terminar podemos decir que todas estas especies aromáticas tienen bajo requerimiento en lo que es suelo y agua, así que podemos adaptarla a cualquier parte de la región que podamos cultivarla. Música Música Música